Encontraron un iPhone succionado del vuelo de Alaska Airlines y no van a creer cómo estaba, les informo. Pues resulta que en el vuelo donde se desprendió una partecita del 727 Max, ¡qué miedo! Pues muchos objetos fueron succionados por el agujero que estaba en vuelo. Y las autoridades emitieron una alerta a los vecinos o los residentes de las ciudades o zonas donde estuvo la ruta del avión. Así de si encuentras una mochila o unos calzones en tu jardín, quizá venían en el avión, que en realidad lo que buscaban era la ventana. Y el usuario de internet, Jonathan Bates, aseguró que encontró un teléfono que todavía estaba en modo avión y que tenía media carga de batería. Como prueba, publicó una imagen con un recibo de Alaska Airlines porque el teléfono no estaba bloqueado. Cabe destacar que el teléfono cae de una altura de casi 5 mil metros y no solo sobrevivió, prácticamente no le pasó nada. Qué bueno, del cable para cargar no podemos decir lo mismo. Esta persona avisó a las autoridades y le dijeron que este era el segundo teléfono que han encontrado, que en este caso fue un iPhone. Que de primera mano les puedo decir que sí aguantan caídas de muy elevadas alturas. La misma autoridad de transporte que verificó el teléfono ya publicó que finalmente encontraron la ventana. Esta pieza es clave para entender qué pasó en el vuelo 282 de Alaska Airlines. ¿Les parece real? Yo soy Wiki Chava para Posta MX.